el tema del coqui qué significa la muerte del coqui o sea uno ve los hechos en venezuela y uno pensará o algunos intentarán convencerlo mira es que maduro si quiere evitar si quiere si es un tipo decente mira y tan muerto el coqui y la operación mano de hierro y tal que busca maduro con todo esto que está pasando mata al coqui uno de sus aliados persiguen al conejo a los bolivurgueses que hacen la fiesta en el tepú y de canaima se habla incluso de detenciones de averiguaciones yo creo que no va a pasar nada pero bueno caen presos alcaldes jefes de eso y uno pudiera pensar se está descentando el gobierno no 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 la mona aunque se vista de seda mona se queda qué significa la muerte del coqui no 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 nos enrollemos tanto esto no es tan complicado el coqui un importante líder criminal en venezuela y ya ahora si vimos el cadáver que es lo que ha debido hacer primero la gente de la dictadura pueden ver nuestro portal caiga quien caiga punto net ahí está la foto del coqui todo un imperio criminal en caracas en caracas y donde no es caracas y fue dado de baja después de meses de persecución entre comillas yo no me como ese cuento y recordamos mucho pues eso aparentemente ocurrió el 8 de febrero por cierto que el coqui el primero de febrero cumplió 44 años de edad el carlos luis el reveto así se llamaba el coqui una de las bandas más megabandas porque ahora ahora en venezuela le ponemos toda una cosa así pegaban otros dirían hiper maxi super megabandas así somos los venezolanos y tuvieron tres días en tejería o sea en tejería no había malandro no convivían los malandros y nicolás no sabe dónde están los malandros si algo tienen los comunistas en sus dictaduras es control policial eso sí saben estos malandros porque malandro no come malandro ahora qué pasó porque porque el coqui cae muerto y ese espectáculo se paralizó la autopista en caracas con toda venezuela la la creo que es la panamericana porque bueno hasta julio del 2021 el coqui fue el líder pues de esta banda de la cota 905 en la cota 905 porque la historia hay que estarla revisando no se es prohibido olvidar el coqui era el vamos a decir el papa de la banda de la cota 905 hasta controlaban estaciones de servicio inmaduro no lo sabía la gasolina que se vendía tenía que pagarle un impuesto al coqui el el coqui impuesto él tenía un coqui señal donde cobraba cada negocio cobraba a cada estación de de gasolina y también controlaba el narcotráfico o sea el inmaduro no lo sabía y remigió ceballos no lo sabía y los organismos de inteligencia que están pendientes de todo no lo sabía a otro perro con ese hueso lamentablemente pues luego de años de esconderse en la cota 905 la codicia del coqui porque qué es lo que pasa el régimen castro comunista narcotraficante le da mucho poder a estas bandas hay muchas bandas así en venezuela en arreglos tienen arreglos con el chavismo o con el madurismo no sé cómo sea la cosa y entonces en esos arreglos dicen miren tú te vas a quedar aquí por ejemplo el tren de aragua tiene un sector el tren del norte tiene otro sector la frontera los pueblos fronterizos la narcoguerrilla entonces todo eso está controlado o sea hay un porque en la manera el comunismo también recurre a generar miedo para controlar a los que se le ocurre enfrentarlo llámense opositores o propio chavista que alguno que otro tiene conciencia entonces el coqui se la codicia lo enfermo y miren en términos yo no sé si entenderán esto no en términos precisos el coqui le era más útil a la gente del barrio que maduro porque el coqui les daba seguridad les daba empleo les llevaba médicos como actúan las nuevas megabandas del mundo no becas gente que la como pasó con pablo escobar en colombia ese fenómeno sociológico lo pudiéramos analizar después con un especialista entonces el coqui se le fue él llegó a creer que maduro le tenía miedo y maduro no le tenía miedo al coqui porque maduro tiene la fuerza armada y tiene los cubanos que lo protegen y tiene un gran poder policial militar no se mueve la hoja de un árbol en venezuela sin que lo autorice porque los presidentes comunistas se convierten en jefes policiales fundamentalmente entonces esa codicia mató al coqui cuando el desastre ese que pasó en la cota 905 había rumores de que el coqui había escapado a los valles del tuy en el estado Miranda o que incluso estaba en Colombia protegido por el gobierno de ese país esa es la otra película que arma Nicolás porque no hay nada que les guste más a estos comunistas que armar la película armar todo el escenario lo que le falta es que aparezca el león lo que le falta es que aparezca allí bueno el coqui lo que sí empezó porque el coqui también como tenía su megabanda buscó a sus aliados en este caso al conejo el pandillero que tenía azotada tejería eso es en el estado de aragua municipio santos michelena a dos horas más o menos del sur de caracas o de caracas carlos gómez rodríguez alias el conejo que a ese supuestamente no lo han matado y supuestamente huyó en el lo cierto es que el señor nicolás le dijo no coqui no se nos puede escapar porque le faltó el respeto al líder al jefe al capo así de sencillo aquí estamos observando una pelea de mafias de mafias que gobiernan en venezuela que mandan en venezuela vayan al sur del país y van a ver otra realidad donde está a mí me en estos en estos días estaba pues hay una vamos a decir una alarma con lo que pasó con la fiesta esta de los bolivurgueses en el tepuy pero es que aquí vayan a ver el desastre que están haciendo los mineros los garimpeiros los narcotraficantes en canaima con la búsqueda del oro donde están metidos chavistas hasta piedad córdoba tiene allí una mina pero de eso no dicen entonces yo quiero ver si de verdad le van a abrir proceso a la unel sousa y quiero ver si de verdad le van a abrir proceso lo van a detener porque tiene traqui y él es un testaferro del chavismo entonces el señor nicolás quiere vender esto pues como un logro como un éxito no no sencillamente es la mafia y así le paga la mafia a los mafiosos el coqui se atrevió a enfrentar a su jefe al que le dio el poder y ahí están las consecuencias bueno y eso le va a pasar a otros porque vuelvo y repito es un enfrentamiento no es que de la noche a la mañana nicolás se volvió decente y el chavismo ahora quiere acabar con imposible o sea no podemos cambiar 23 años de corrupción por un día ellos creen que en un día van a tapar los 23 años de desastre como desaparecieron el poder judicial en venezuela no hay justicia en venezuela no hay tarek williams saad es un parapeto que actúa cuando le conviene según circunstancias políticas en este momento por supuesto lo de la corte penal internacional no lo preocupa pero algo algo les preocupa algo está allí y entonces inventan esta suerte del coqui entonces arman el expediente contra iván duque miren iván duque no anda en esa primero que se le meten en colombia y le hacen desastre mucho menos va a estar pendiente de otros países además de que no les gustó a maduro las palabras de petro porque maduro es en la la el patito feo de la de la de la izquierda nadie quiere saber de él pero si lo aprovecha y aprovechan los recursos de venezuela pero él es el patito feo maduro así que el coqui no es más que un vamos a decir la justicia criminal la justicia de los criminales poniéndole orden al criminal que se salió este es un mensaje a los otros cómplices de esta dictadura si te sales del carril mira lo que te mira lo que le pasó al coqui también te puede pasar a ti y las demás bandas que operan en venezuela que manejan venezuela ya saben lo que les esperan si no te damos esto pero no te pases de ahí no te pases de ahí y seguirán ellos con su película pero el coqui algunos decían que el coqui bueno algunos no decía nicolás que el coqui viene con instrucciones de colombia no señor en venezuela no hace falta eso ya los malandros nacionales son de exportación en estos días agarraron uno del tren de aragua en perú ahí no tiene que meterse ningún gobierno y colombia no anda en esa nota eso es mentira y maduro no presenta una sola prueba ahora de que hay malandros en el gobierno de colombia sí como como entonces todo gobierno hay cosas hay bichos buenos y malos el problema es que el gobierno de venezuela es distinto es de puros malandros y uno que otro bueno vamos a decirlo así que allá es uno que otro malo aquí es uno que otro bueno venezuela quería bueno las noticias principales tienen que ver con la muerte del coqui ya mostraron el cadáver lo que debieron haber hecho desde un principio nadie ha ido a reclamar el cadáver y también lo de el tepuy la fiesta del tepuy para los otros es cochina envidia sí quizá hay gente que sabe mucho de las marramucias pero ha estado ha permanecido callada y también pasa a nivel del g4 de la auto calificada oposición y del gobierno interino guaidó no entonces fíjense llama malandro a nicolás pero quiere reunirse con la representación de nicolás en mí uno no entiende esto la mafia gobierna en venezuela y la mafia es clara las reglas de la mafia es clara el que se sale se le castiga con la muerte eso pasa en la ley también en los las cárceles de venezuela en los organismos de inteligencia de venezuela pasa igualito lo que está pasando en las policías de venezuela donde los policías están alquilando el arma y para ingresar a la policía tienes que bajarte de la mula con los jefes de personal porque vas a tener un arma y ahora un policía tiene que alquilar su arma porque imagínense cómo vive con 9 bolívares al mes quería hacerles este resumen hoy viernes 11 de febrero bajo las aguas de la bella margarita margarita bueno vamos ahora con las margarita bueno vamos ahora con las